es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc valladupar el canal de nuestra gente el ministro de las tic mauricio liscano visitó valladupar y entregó ayudas tecnológicas en instituciones educativas de la ciudad y además hizo anuncios de conectividad para el departamento del cesar llegamos 1980 computadores para todo el cesar y 780 para valladupar les entregamos laboratorios de innovación entregamos más de 100 laboratorios de innovación para que los niños puedan aprender robótica y todos estos temas lo hemos pedido a todos los alcaldes del cesar que nos manden el mapa de conectividad donde quieren y donde consideran que podemos poner antenas porque habría puesto fin a su vida el joven universitario vallenato de 18 años juan diego gutiérrez aguirre esa es la pregunta que se hacen sus familiares luego de que tomara la fatal decisión de lanzarse de un octavo piso en un edificio de medellín juan diego desde su barrio los fundadores de esta ciudad salió hacia la capital de la montaña a estudiar ingeniería administrativa en la universidad nacional de colombia de la cual iba por quinto semestre el asesor jurídico de la alcaldía de codasi se pronunció sobre la campaña de desprestigio que se adelanta en contra de la administración municipal el señor alcalde a bien me ha encomendado esta tarea de exteriorizar y transmitir el mensaje a la opinión pública en general y a la comunidad del municipio de agustín codas que ante los malos resultados o posicionamientos en las encuestas muchos sectores han dispuesto estrategias que generan distracción a la voluntad de los ciudadanos confundiendo calumniando y afectando el buen nombre de quienes poseemos la credibilidad y la legitimidad institucional en razón de lo anterior han construido un audio en donde aparezco ofreciendo dádivas a los honorables concejales del ente territorial hablando de topes y gastos electorales de mi campaña y otras divagaciones incoherentes y futiles sin que exista la correspondiente validación o verificación de esa fuente informativa ni de la línea de tiempo en pudo ocurrir esos presuntos hechos año 2019 para someterme al escarnio público apelo a la ponderación y al debido proceso y juicio razonado que debe caracterizar un medio masivo de comunicación para que se me brinde la oportunidad de balancear y de defenderme ante estos ataques desproporcionados y cobardes reviviendo un audio construido de hace cuatro años y que por el mismo no he sido vinculado a investigación o preliminar alguna la noche de este jueves falleció el menor de 17 años que fue atacado a bala junto con su hermana de 11 años cuando veían televisión al interior de su vivienda en el barrio cañaverales de aguachica hipótesis estamos manejando que era sobre el sobre uno de los menores son las hipótesis no puedo aseverar nada pero pues lo único que les 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 digo es que estamos haciendo un buen trabajo investigativo que va a tener resultados más adelante en cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que el ex futbolista césar augusto polo más conocido como champion fue herido de un disparo en medio de un aparente hurto registrado la tarde de este jueves en el centro de valladupar el deportista fue trasladado a la clínica cesar con los éxitos del cantante iván villazón interpretados en la voz del compositor ybo días fue develada la escultura en cera de la voz tenor aquí en el municipio de pueblo bello se parece se parece claro se parece tiene un poquito más de pelo no estaba más joven ahí pero si se parece y van a ser un tipo de luchador y cuando eso haga memoria nosotros andamos en bus de trompa y lo que la gente ahora la coge más suave no me decía oñate todo lo que tiene puesta la estatua es mío yo la doné para la gobernación para que estuviera vestido así con mi ropa en estos momentos estamos haciendo la escultura de peter manjarres de poncho zuleta de diomedes díaz de jorge oñate así que una de ellos será la próxima que vamos a develar desde la capital mundial del vallenato valladupar canal cnc presenta cnc noticias fuerte el aplauso miren ustedes qué emoción de iván villazón con los éxitos del cantante iván villazón interpretados en la voz del compositor ybo días fue develada la escultura en cera de la voz tenor aquí en el municipio de pueblo bello se parece se parece claro se parece tiene un poquito más de pelo no estaba más joven ahí pero sí se parece no se impresiona uno de ver a alguien es muy muy parecido porque es muy parecido pero bueno le doy gracias a dios le doy gracias a la gobernación por habernos hecho esta imagen en cera y por sobre todo porque va a estar exhibida en el en el museo de cera en el en el centro de la cultura y de nuestro folclor vallenato y vamos a estar ahí para que las futuras generaciones sepan de que alguna vez existió alguien que se llamó iván villazón y era así exactamente si señor preciso el lugar para de velarla porque es un lugar donde de nuestros orígenes la vestimenta era suya y en la escultura si la cantidad todo lo que tiene puesta la estatua es mío yo la doné para a la gobernación para que estuviera vestido así con mi ropa bueno más más que merecido porque un hombre luchador cuando comenzamos juntos en bogotá yo creo que iban a ser un tipo de luchador y cuando eso haga memoria nosotros andamos en bus de trompa y lo que la gente ahora la coge más suave no me decía uñate en ganamos aficionado como cantante guacharecario y en rey vallenato cuantas producciones realizaron? grabamos 13 y recuerda que este tipo de producciones? este esportiva yudupar este como se llama enamorado de ella tantas canciones que hicimos éxito pero hacía yo el maestro ivo nos contaba una anécdota acerca de un role que le regaló iván villazón todavía lo recuerdas? que yo se lo regalé no se lo regaló un amigo que vivió en maicao y no un role no fue una cadena cuando eso había estaba de moda en estados unidos el oro golfing que aquí ya ahora la gente si sabe iván canto tres días y cuando fue a llevar la joyería porque vivía cerquita de unicentro cuando fue a como se llama a la joyería pruébemela hizo ese hombre llevando el tipo no le digo el nombre usted lo conoce bien maicao coche qué es el tapete azul? tapete azul es un apartamento que tenía Fernando Angón Castro donde nosotros parrandeamos casi todos los fines de semana cuando él comenzaba a estudiar medicina y como Fernando tocaba acordeón y piano y guitarra y un gran compositor y entonces él nos hizo una canción a todos los que pasamos ya no me callate mauricio pimiento el coyote en la caja iván en la huacharaca siro pupo alberito pupo todos los que están ahí porque en entrada había un tapete azul y entonces la mamá de iván llamaba porque antes lo mandaban uno para a Bogotá para evitar la parrandera que antes el epicentro era para randear aquí en Mayupar o a que buen pueblo o donde sea y allá pensaban que uno iba y era peor cerca de la sierra entre capitales se escucha un canto en las montañas del pueblo bello a la baña hernita cerca de la sierra entre capitales se escucha un canto es un cinturón de que en toda una melodía excita y es un plumaje que lleva el linaje del vallenato es un honor poder estar en un acto tan especial donde se devela una escultura en cera de uno de los exponentes clásicos del vallenato un hombre con una voz prodigiosa con un sentimiento nato y que haya sido aquí en su tierra en Pueblo Bello yo creo que tiene una magia porque aquí es donde donde ese hombre que yo comparo con un sinsonte se inspira de aquí sale inspirado a cantarle a sus seguidores a cantarle al mundo lo quisimos hacer acá porque él quiere mucho esta tierra y a él lo quieren mucho acá lógicamente lo queremos en todo el departamento del cesare y colombia y todos sus seguidores de su música en el mundo pero hoy escogimos Pueblo Bello porque es su municipio querido es un municipio que le aporta mucho a nuestra cultura del departamento del cesare es un sinsonte que tiene una melodía exquisita y en su plumaje lleva el linaje del vallenato surca los aires como dibujando un pentagrama su nota alta que se me antoja es un sol mayor como un soldado afina el clarín y toca su diana ese gatoro lleva por nombre Iván Villazón ¿Por qué habría puesto fin a su vida el joven universitario vallenato de 18 años Juan Diego Gutiérrez Aguirre? esa es la pregunta que se hacen sus familiares luego de que tomaran la fatal decisión de lanzarse de un octavo piso en un edificio de Medellín Juan Diego desde su barrio los fundadores de esta ciudad salió hacia la capital de la montaña a estudiar ingeniería administrativa en la Universidad Nacional de Colombia de la cual iba por quinto semestre Los sueños de ser profesional en ingeniería administrativa se le fueron truncados a Juan Diego Gutiérrez Aguirre luego que atentara contra su vida lanzándose varios metros de altura de un edificio en Medellín el joven vallenato estaba residenciado en la capital de la montaña donde adelantaba estudios universitarios al parecer una crisis depresiva venía afectándolo por causas aún desconocidas para sus familiares quienes hoy se preguntan insistentemente el porqué de esta decisión la noticia de su muerte se propagó este jueves en las redes sociales y una vez fue confirmada por sus padres viajaron hasta Medellín para hacer la diligencia del traslado del féretro a su tierra natal la misma que le dará el último adiós el ministro de las TIC Mauricio Liscano visitó Valledupar y entregó ayudas tecnológicas en instituciones educativas de la ciudad y además hizo anuncios de conectividad para el departamento del Cesar entregamos 1980 computadores para todo el Cesar y 780 para Valledupar les entregamos laboratorios de innovación entregamos más de 100 laboratorios de innovación para que los niños puedan aprender robótica y todos estos temas lo hemos pedido a todos los alcaldes del Cesar que nos manden el mapa de conectividad donde quieren y donde consideran que podemos poner antenas donde quieren y donde consideran que podemos poner cables y con base a eso vamos a llevar el plan de conectividad del gobierno directora, entregaron computadores para los estudiantes del colegio Casimiro Maestro bueno, Mercedes Cadena de Pérez la rectora del colegio Casimiro Maestro es fundadora de él mismo vio 40 años de vida institucional en este colegio de verdad que nos sentimos complacidos de sentir que el gobierno nacional, central y municipal nos haya apoyado en este proceso ¿Cuántos computadores? bueno, escuché que 150 vienen para esta institución en este momento hicieron un simbólico que van a quedar acá la noche de este jueves falleció el menor de 17 años que fue atacado a bala junto con su hermana de 11 años cuando veían televisión al interior de su vivienda en el barrio Cañaverales de Aguachica la grave herida que recibió el menor de 17 años en su casa, le comprometió varios órganos vitales hasta que al final se produjo el deceso en este hecho sangriento registrado en el barrio Cañaverales de Aguachica también resultó lesionada la hermana del adolescente una niña de 11 años quien recibió dos disparos uno en el codo y otro en la región mandibular la víctima fatal recibió el impacto con arma de fuego en el Toras tanto él como su hermana fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial pero la salud del joven con el transcurrir de las horas se fue deteriorando hasta que un paro cardiorrespiratorio detuvo los latidos de su corazón las autoridades indagan sobre este atentado que involucró a dos menores de edad y realizan las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los dos responsables de este asesinato e intento de homicidio Bueno, sí, un lamentable hecho que ocurre en el municipio de Aguachica un ataque sicarial contra dos menores en el cual uno resulta bastante herido y el cual fallece en atención médica estamos haciendo todas las labores investigativas nuestro personal de la policía judicial está trabajando en articulación con la Fiscalía General de la Nación para determinar quién fue el autor material de este hecho delictivo Esperamos tener más adelante buenos resultados para generar un tema de percepción y de seguridad en el municipio de Aguachica ¿El ataque sicarial era dirigido hacia los dos menores de pronto venganza sin su padre o algo? Bueno, hipótesis estamos manejando que era sobre uno de los menores son las hipótesis, no puedo aseverar nada pero pues lo único que les digo es que estamos haciendo un buen trabajo investigativo que va a tener resultados más adelante El asesor jurídico de la Alcaldía de Codazzi se pronunció sobre la campaña de desprestigio que se adelanta en contra de la Administración Municipal El señor alcalde había y me ha encomendado esta tarea de exteriorizar y transmitir el mensaje a la opinión pública en general y a la comunidad del municipio de Agustín Codazzi Comunicado a la opinión pública El alcalde del municipio de Agustín Codazzi Cesar se permite informar a través de este comunicado por sugerencia de su abogado defensor que, primero, ante el debate electoral que ha de desarrollarse el próximo 29 de octubre del presente año es decir, dentro de los 38 días la situación de tensión y hostilidad se ha incrementado en todo el territorio nacional Segundo, que sectores políticos interesados en las dignidades locales de este municipio vienen adelantando una campaña sistemática de desprestigio y aniquilamiento moral y personal entre los contendientes y contra la Administración Pública Tercero, que ante los malos resultados o posicionamientos en las encuestas muchos sectores han dispuesto estrategias que generan distracción a la voluntad de los ciudadanos confundiendo, calumniando y afectando el buen nombre de quienes poseemos la credibilidad y la legitimidad institucional Cuarto, en razón de lo anterior han construido un audio en donde aparezco ofreciendo dádivas a los honorables concejales del ente territorial hablando de topes y gastos electorales de mi campaña y otras divagaciones incoherentes y futiles sin que exista la correspondiente validación o verificación de esa fuente informativa ni de la línea de tiempo en que pudo ocurrir esos presuntos hechos año 2019 para someterme al escarnio público Quinto, por lo anterior solicito a las autoridades competentes llámese Fiscalía Procuraduría y demás órganos encargados que de manera inmediata se inicia y se lleva hasta el final una exhaustiva investigación para establecer la legalidad de esos audios la singularización de los individuos responsables de su emisión y posterior divulgación el compromiso de este servidor o sea el alcalde municipal en esa trama contraria a las buenas prácticas y al respeto que he mantenido y brindado a los cabildantes pero así también se reivindica y se restablezcan mis derechos fundamentales al buen nombre a la dignidad y a la buena reputación Sexto Finalmente Apelo a la ponderación y al debido proceso y juicio razonado que debe caracterizar un medio masivo de comunicación para que se me brinde la oportunidad de balancear y de defenderme ante estos ataques desproporcionados y cobardes Reviviendo un audio construido de hace cuatro años y que por el mismo no he sido vinculado a investigación u preliminar alguna a lo que he estado presto ante los llamados y requerimientos de estas autoridades competentes y que por el contrario se acude a esa misión noble orientadora y generadora de opiniones que permitan a la ciudadanía formar y decidir en ejercicio de sus derechos elegir y ser elegidos con el mejor criterio de verdad y sin apremio a sesgo de ninguna clase con sentimiento y gratitud Omar Enrique Benjumea Espino alcalde municipal de Agustín Codazzi Más de 10 mil millones de pesos que corresponden al subsidio de cuota monetaria que es un subsidio que otorgan las cajas de compensación habría sido entregado a personas que no tendrían derecho a obtenerlo así lo reveló la Contraloría General de la República y es que el organismo de control analizó las vigencias de los años 2021 y 2022 de las bases de datos de pensionados de co-pensiones y de cuota monetaria para identificar a las personas que están recibiendo el dinero que no les corresponde y esos subsidios entregados suman un año 5 mil millones y en otro año 4 mil y algo millones casi 10 mil millones de pesos entregados en subsidio a beneficiarios de personas mayores de 60 años que sí están pensionadas y que no lo debieron recibir La Contraloría General de la República reiteró que la cuota monetaria era exclusivamente para hijos menores o personas mayores de 60 años que no están pensionadas por esto le hace un llamado a las cajas de compensación familiar para tomar acción que me hagan el favor y me digan directamente que fue lo que pasó con él porque me llevaron de acá me lo sacaron aquí de acá mi nombre es Pedro Julio Vargas a Chagua soy víctima por los falsos positivos acá en Yopal, Casanare yo fui militar soldado profesional 7 años el motivo de mi retiro fue debido a tantas injusticias que pasaron como las de mi primo Yuri Ferneya Chagua Abelardo Reyes y especialmente la desaparición de mi hermano José Albeiro Vargas a Chagua mi hermano como tal era una persona muy humilde trabajadora a él no le gustaban las armas nunca empuñó ni las armas tampoco del Estado porque a él no le gustaba eso mi madre se llama María Teresa Chagua mi padre Próspero Vargas niño miren a estas personas mis padres son unas personas humildes del campo que llevan ya más de 17 años llevamos la expectativa de saber qué pasó con él quiero pedirles a ustedes que si tienen algún conocimiento si reconocen de pronto este caso si alguno ha sido partícipe de estos hechos como ustedes son hermanos hijos pueden ser padres también que miren la importancia de uno llegar a saber la verdad para uno poder tener tranquilidad paz en su corazón uno saber realmente qué pasó si el familiar vive si está muerto y por favor que nos colaboren en lo que más puedan lo que quiero saber la verdad para que haya justicia la verdad es que no 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 CC por Antarctica Films Argentina